¡Revista! Parece que esto es nuevo que el gobierno ha decidido seguir persiguiendo y no es una persecución contra estas 14 personas. Es Boncomatco Biffley uno de los nuevos acusados en el caso de Terrorismo II asegura que este nuevo proceso es una represalia también contra Santa Cruz. Esto hay que tomarlo como una persecución hacia Santa Cruz porque definitivamente ellos del caso uno lo saben muy bien que no lo han podido demostrar, lo saben muy bien de que fue armado. Esto hay que tomarlo como un amedrentamiento hacia el pueblo de Santa Cruz que el caso lo armaron, que el caso lo financiaron ellos, lo hicieron. Manifestó que si es notificado se presentará, además que no saldrá del país. Hay que presentarse, aquí la otra es huir y yo no voy a huir, así que eso tengan seguro. Por su parte Juan Cudelca calificó de falso este nuevo proceso. Es más falso que un billete de 3 dólares. Me acusan sin ninguna prueba, no hay prueba en contra mía. Totalmente inocente, pero parece que aquí no les interesa la verdad. Les interesa arrollar con toda la verdad, esconderla. Y otra de las personas que ha sido incluida en esta lista de acusados en el caso Terrorismo II es la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, la señora Rulozada. Muy buenos días, ella nos acompaña a esta hora de la mañana acá en Estudios. ¿Qué opina acerca de este nuevo caso? ¿Ya ha sido notificada formalmente como acusada? Bueno, la verdad es que yo estaba en Estados Unidos cuando sale esto en los medios de comunicación. He llegado el día de ayer. No, no he sido notificada absolutamente nada. Lo que conozco es lo que está en la prensa. Mis abogados están tratando de ver el cuadernillo de investigaciones. Pero estamos acá, nos hemos vuelto para que vean que no tenemos absolutamente nada que temer. Porque yo creo que más bien el gobierno debería buscar cómo archivar este caso que no tiene una tipificación, que no tiene de verdad fundamento. No hay un caso Terrorismo I. Llevan desde el año creo 2010, 2009, buscando cómo demostrar una realidad que no existe. Ahora crean un caso Terrorismo II que tampoco tiene pies ni cabeza. Porque primero, las primeras acusaciones en el año 2010, 2011 y 2012 era que el caso Terrorismo II financió al caso Terrorismo I. Ahora resulta que hemos hecho un enriquecimiento ilícito. Deberían ponerse de acuerdo por qué van a tipificar, cuáles van a ser las causas de acusación. Por lo tanto, yo creo que el gobierno debería analizar. Y en ningún momento esto debe significar para Santa Cruz un amedrentamiento. Esto debería significar para Santa Cruz una unión de defender a todas las personas porque va en contra de un pueblo que no tiene nada que ver con todo lo que están acusando. Son 14 las personas incluidas en este nuevo caso, algunas de las cuales ya están como acusados en el caso Terrorismo I. ¿De alguna manera complica la carrera suya, por ejemplo, a las próximas elecciones? No, porque esto es una acusación, bueno, porque como dije primero, sin pies ni cabeza. Segundo, no tiene nada que ver en mi carrera política. Tiene que continuar. Esto no me puede amedrentar en ningún momento. Lo tenemos que asumir políticamente y lo tenemos que analizar también con mucha responsabilidad política puesto que yo tengo deseos de seguir trabajando. Quiero seguir, volver a ser asambleísta departamental. Tengo que renunciar hasta el 29 de diciembre y Ruth Lozada tiene que continuar trabajando por su pueblo porque esto me parece realmente querer cortar las alas de una persona que nunca ha tenido nada que ver con algo que se llama terrorismo. Pero en algún momento, si es notificada, deberá presentarse en tu juez, deberá asumir una audiencia, podría quedar detenida. Explíquenos el ámbito jurídico de lo que implica esto. Mire, en el año 2012 yo cuando ya fui, digamos, acusada, yo asistí a una audiencia del fiscal, era el fiscal Suaz Nábar, estaba también el fiscal Sosa, ambos fiscales que en este momento el mismo gobierno los tipifica como corruptos. Entonces no entiendo si la acusación, si uno la lee formalmente, es una acusación hecha por el fiscal Sosa. El fiscal que ahora el mismo gobierno no puede ni escuchar nombrar. Entonces, ¿cómo una persona que es un delincuente para este gobierno puede acusar a personas que, para mi modo de ver, son personas honorables, personas que... Entonces, aquí hay una mala tipificación. Aquí lo que hay es simplemente en este momento eleccionario dar una muestra de decir, si alguien en Santa Cruz quiere ayudar ahora en las elecciones, pongamos Rubén Costa, pongamos a cualquier persona, decirle a los empresarios, cuidado. A nosotros, como decir, no, no se metan en nada. No, a mí me parece que en este momento Santa Cruz debe también hacer escuchar su voz. Hay personas ahí que están en el caso 1, en el caso 2, que sufren. Hay familias completas que hace 5 años que están presas y que no saben qué hacer. Se gastan muchos recursos en estos temas porque los abogados tienen un costo. Este caso 2 es en la paz, ir a la paz. Entonces, a mí me parece que el gobierno ha exagerado en estas cosas y debería hacer un análisis y cortar esto ya en este momento. Escuchemos las explicaciones y justificaciones que da a propósito de este nuevo caso el fiscal Marco Rodríguez. El trámite lo va a imponer seguramente el tribunal de sentencia una vez que radique la causa en la ciudad de La Paz. Uno de los fiscales del Ministerio de Gobierno informó que la semana pasada fue presentada la acusación formal en contra de nuevos acusados en el caso de supuestos terrorismo 2. Esa es una lista de 14 acusados. Esos han sido acusados. Otro tribunal es un proceso independiente. Legitimación de ganancias ilícitas y organización criminal son las bases en las que se ha trabajado la acusación. ¿Dónde está el partido notificado? No, eso notifica ya el tribunal de sentencia una vez que el acusador particular es notificado. ¿Asegura que hay argumentos para presentar la denuncia? La acusación es producto de una investigación preparatoria y ha merecido una combinatoria por parte de la autoridad jurisdiccional en el asunto por la cual se ha acusado. ¿Aseguran que hay los argumentos? Me gustaría que los presenten porque de verdad yo no conozco con qué argumentos me pueden acusar primero de ganancias ilícitas. Todos los años he hecho, como persona hablo, mi declaración ante la entidad que corresponde. En segundo lugar, alzamiento armado. A muchas de estas 14 personas no las conozco. ¿Con quién puede uno haber hecho un alzamiento armado? Por eso es que de verdad yo creo que todo esto es una... En mi caso es algo totalmente político como para que uno no continúe. Pero bueno, ahí vamos a estar para defendernos. He vuelto al país, podría haberme quedado, pero estamos aquí para defendernos porque yo creo que en este momento debería más bien la justicia... Que haya justicia, porque mucho de ello no había. ¿Tiene temor a la justicia en Bolivia en estos momentos tomando en cuenta lo sucedido con los otros acusados en el caso terrorismo? Siempre hay temor, no se puede decir lo contrario, porque, por ejemplo, de verdad que la justicia no ha actuado con justicia. Desde el primero de noviembre rige una nueva ley penal que es con la que ya quieren llevar adelante este caso. Por lo tanto, no la conozco yo la ley, mis abogados están viendo el tema, pero sí siempre hay temor porque de verdad no he visto buena justicia en Bolivia. Por otro lado, el fiscal Rodrigo Arevalo ha pedido la inclusión de Rubén Costas en esta lista de caso terrorismo 2. De verdad, va a incluir a muchas personas. Y como usted dice, si ahora incluyen a Rubén Costas más, demuestra totalmente que aún es más político el caso. ¿Por qué? Porque Rubén Costas ya ha dicho que es un candidato a gobernador y en mi caso yo he dicho que quiero volver a ser asambleista. Entonces, somos candidatos de un partido, el único partido real de oposición al gobierno. Esto ya es un amedrenamiento total a la política y a los ciudadanos que de verdad queremos servir a nuestro pueblo. Si no hay la confianza en la justicia boliviana, ¿ante qué instancias se pueden defender? Uno se puede defender, puede... Hay una entidad interamericana que hay en Washington en la cual a través de un diputado uno puede presentar una declaración de que hay un acoso político y bueno, no nos van a quedar otras armas de repente que hacer una acusación formal en el exterior si es que no hay justicia acá y no se me da, por lo menos en mi caso. Y yo creo que en el caso de todos los casos terrorismo 1 y terrorismo 2, una inocencia porque el gobierno hasta ahora no demuestra cómo se trajo primero a las personas que ellos mataron para silenciarlo y en segundo lugar, ¿dónde está el verdadero caso? ¿A quién se quiso matar? ¿Cómo es el alzamiento armado? Ni siquiera sé que es alzamiento armado porque ni siquiera tengo una pistola de mentira. Por lo tanto, tienen que demostrar de verdad todo lo que ellos están diciendo y llevan cuatro años de juicio oral, de juicio todos los días y no se demuestran. Pero de ser citada se va a presentar hasta un juez de La Paz. Sí, yo tengo mis abogados desde hace tres años y si soy citada estaré presente porque no tengo por qué hacerle lance a algo que no conozco. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. 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 Gracias.